Ya se prepara la 36ª edición de la Noche de las Gachas, que si nacía como complemento a la feria al final de los 80, a día de hoy es el evento más esperado por muchos alcacereños y para otros la gran noche de la feria. Pero que de verdad es la noche más importante de la feria, por lo menos para mí, sin ninguna duda. La oficina de turismo recibirá desde mañana a todas las cuadrillas que quieran participar en esta gran noche de las gachas. Y como se habrán dado cuenta, es una novedad ya que tradicionalmente se realizaban en la Casa de Cultura. En total son 500 las parcelas a asignar y serán 500 las cuadrillas que volverán a recoger su ubicación como hacen cada año. Y siempre, siempre, siempre vamos con la familia, con los amigos, incluso mis hermanos que algunos no viven en Alcázar. La noche del 7 al 8 siempre viene a la feria para que vayamos a las gachas todos juntos y celebrarlo. Todos los años, la familia mía y los primos míos todos salimos a hacer las gachas que nos pasamos una noche muy a gusto. Pues hace muchos años, cuando se empezó a hacer todo esto, nos apuntamos desde el principio. Comenzarán a las 10 y media de la noche en la zona de Camino de Palacio, pero antes, desde las 6 y hasta las 9 de la noche, ya se pueden empezar a preparar. El plazo de inscripción, que comienza mañana, no acaba hasta un día antes de la celebración. El horario para poder inscribirse en la oficina de turismo a esta gran noche es de lunes a sábado, de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Los domingos, de 10 a 2. En cuanto al resto de demostraciones gastronómicas, la de la pipirrana ya está completa y del resto aún quedan plazas.